Si me dijo que mal había un table de indígenas, güey, es neta, y no me llevaron los hijos de la ciudad. Descríbeme la vestimenta. Vestidos bordados, con unos calzones hasta la rodilla, bordados en algodón, no mames. En vez del tubo, así está el tubo, y salen volando. Una huehueto. Una uriana. Está una señora. La flotita tallada. No, pues me estoy imaginando la experiencia nada más. Empezó a un tubo, era un huizache. Recordar es volver a vivir, ¿a poco no? Recuerdos. ¡Sochipilli! ¡Sochipilli! ¿Me he pedido? Rodríguez. ¡Wisconsin! ¡Sochipilli, Wisconsin! ¡Te extraño! ¡Esto es Wisconsin! Me lo imagino.